¿A poco tú nunca has sentido placer? ¿Qué parte de soy la Virgen? No te bajara. Pero tuviste hijos. La Inmaculada Concepción, una y otra vez. Un día, simplemente me anunciaron que de mi vientre nacería el Hijo de Dios y el Pardo. Me lo sentí. Pero el que yo sienta nunca ha sido parte del cuento, ¿no? O sea que, ¿tú nunca has sentido placer? Es que no sé. Parir al Hijo de Dios me absuelve del yugo de la feminidad sexualizada. Anula mi autonomía. Yo no necesité ser venerada. Yo solo quiero ser una mujer con experiencias más allá de la maternidad. Entonces lo que tú necesitas es que te besen. Que te quieran. Que te acaricien. Que te deseen. Que hagan el amor apasionadamente. Nadie me ha hecho el amor apasionadamente nunca. Soy una estampita pegada en la cabeza. A la que besan y adoran. Pero nada más que eso. Hay que elegir entre ser madres o ser amantes porque no conciben que podemos ser todo de una vez. Y yo necesito sentirme deseada. Que te apresan por prostitución en tiempos bíblicos. Pero no te apresaron por eso, ¿cierto? ¡Claro que no! Esa es la María Magdalena que se inventaron. No yo. Y entonces, ¿por qué? Al parecer me convertí en un peñito. Resulta que las mujeres, viudas o divorciadas o solteras, inquietan tanto a las casadas. Y no vayas a quitar eso. Otra vez pertenecer. Cuando no eres parte de su círculo, o te señalan o te rechazan. ¿Qué haces aquí? Feminista considerada un peligro para la sociedad. Feminista es defensora del movimiento de las sexoservidoras a favor del aborto. ¡Tú sí eres una activista radical! ¡Qué técnicas! Liridas, me encerraron por darles las herramientas para defenderse. De lo cual me siento muy orgullosa. ¡Ya no creo en las culpas! ¿Y será que nadie va a ayudarnos? ¡Nadie! Libre de pensar y de tener conocimiento completa. ¡Completa! ¡Libre de juicios! ¡Completa! ¡Libre de sentir! ¡A voluntad! ¡Completa! ¡Completa! ¡Aplausos! 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 Gracias.